Un actor convertido en icono gracias a una película. Un director que quiere mostrarle al mundo su particular mirada. Dos caras de una misma moneda. La necesidad de contar historias. TCM explora las dos facetas de Ryan Gosling. El actor carismático con el estreno de Drive y el director novel con tintes de autor con la emisión por primera vez en televisión de Los Reader. Las dos caras de Ryan Gosling. En TCM.